¿Deseas mejorar la calidad de tu micrófono? Pues no te preocupes, este video es para ti. En esta ocasión aprenderemos a cómo mejorar la calidad del micrófono en cualquier Android. Bueno, para ello entonces lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos como tal a la ruedita de configuración. Perfecto, ahora pues vamos a buscar la opción en donde dice ajustes adicionales. Y aquí accesibilidad. Listo. Entonces aquí vamos a observar que te salen cuatro opciones. General, visión, escucha y físico. Entonces vamos a dar un clic en la tercera opción, es decir, escucha. Ahora ya podemos modificar el balance del audio. Por ejemplo, tú al momento que estés utilizando tus auriculares, ¿no? Entonces aquí pues está el derecho y el izquierdo. Entonces vas a ajustarlo hacia el audífono que, en donde esté el micrófono. De esta manera pues va a mejorar mucho la calidad de tu audio. También lo que puedes hacer básicamente es dirigirte a sonidos. Aquí como podemos observar la opción. Y vamos a dirigirnos a la parte inferior en donde dice ajustes adicionales. Entonces aquí vamos a verificar la opción que nosotros pues nos parezca más conveniente, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice reproducir sonido al bloquear el dispositivo. Pues si tú deseas puedes hacerlo, pero no es necesario. Sí, entonces básicamente vamos a poder modificar según nuestras necesidades. Gracias. Gracias.